Sisto Gavín, electo como presidente de la Asociación Dominicana de Profesores Sesionales San Francisco de Macorís, se expresó de esta manera luego del respaldo ofrecido por el sector magisterial en las elecciones de esa organización el pasado miércoles. Afirma el liderazgo y el sentimiento clasista del Magisterio Franco Macorizano, que ha colocado nueva vez a la cabeza el liderazgo del espacio magisterial Narciso González, y pues nosotros estaremos como siempre dirigiendo este proceso del próximo periodo 2018-2021, con humildad, con fortaleza, con identidad clasista de la defensa permanente de los maestros y maestras, así como también de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativa en sentido general. Saludar a los compañeros y compañeras de ideas diferentes que participaron en este proceso, a aquellos que quedan representados en el comité municipal, decirles que tendrán un presidente con madurez, un presidente que les respetará, porque los maestros y maestras ratificaron lo que es la dignidad, lo que es el decoro, lo que es la condición de seres de luz en lo que tiene que ver con su sentimiento en términos del voto. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.